Bienvenidos al resumen de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Esta semana el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas informó que en el sector de las changas, en Necoclía, en Tokia, se logró la captura de Jonathan David Dorado, alias Bayo, un mando medio del clan del Golfo responsable de un escuadrón armado motorizado para atentar contra la policía. Villegas también presidió un consejo de seguridad en Belén de Umbría, Rizaralda, en donde anunció la llegada de 25 unidades policiales adicionales y se acordó el patrullaje de la nueva vía alterna Chocó-Mapay-La Unión, que hasta ahora no tenía cobertura del plan Meteoro. En la Plaza del Monumento de los Héroes Caídos de Bogotá, el ministro conmemoró el Día Nacional de los Derechos Humanos, en donde calificó como un acto bárbaro el ataque con explosivos a una patrulla del municipio de Canalete, Córdoba, en el que resultaron muertos dos policías y cuatro más heridos. El ministro Villegas inauguró en la que hasta hace poco era la zona veredal de Iconon-Sotolima, la estrategia Carpas Azules, en donde la población podrá acceder a diferentes servicios del Estado. Por su parte, Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, explicó durante un debate de control político en la Cámara de Representantes la metodología empleada para consolidar las cifras de los indicadores que miden la criminalidad en el país. El ministro Villegas acompañó al presidente Juan Manuel Santos al acto final de inhabilitación y cierre de las actividades de dejación de las armas de las FARC, en donde agradeció a la ONU por el éxito del proceso. En Bucaramanga, el ministro entregó a la gobernación del departamento un parque automotor en el marco del Plan Santander Seguro. En el aeropuerto Catam de Bogotá, Villegas y el director de la Policía Nacional anunciaron un importante golpe contra el narcotráfico. Fueron incautadas 7 toneladas de cocaína, 7 mil kilos. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales a través de nuestro portal web www.mindefensa.gov.co